Bueno, señores, aquí tratan de hacer un ceviche peruano, vamos a hacer lo más rápido posible. Primero necesitamos la filapia que está congelada, más o menos, ya descongelado, aquí sería fresco, mucho mejor. Y si puedo abrir, sería excelente. Son filetes de tilapia que encontré por ahí. Entonces, unos filetitos. No están tan congelados, entonces sería mucho mejor. Porque si están frescos, tenemos que trabajar con cubos de hielo para que tenga el sabor fresco. Pero como esto ya está congelado, está semi descongelado, continuaremos con esto. Necesitaremos, utilizaré una mitad para hacer el caldo de tigre, o ya, leche de tigre, la leche de tigre. Y el resto utilizaremos para hacer los cubitos. Aquí tenemos los cubitos. Aquí tenemos estos, los cubitos. Los cubitos, están bien. Y esto lo voy a agarrar. Aquí pasa la música. Aquí pasa la música. Pueden hacer con cualquier tipo de pescado Pero tiene que ser blanco He escuchado que pueden hacer hasta con corvina No he lo probado Quizás algún día lo probaré Siempre he hecho con tilote Puedo ponerlo en el refrigerador Ahora pongo un poco de pescado Entonces vamos a asegurar Puedo ponerlo en el refrigerador Muy importante Cebolla roja Vamos en agua furia Con un poquito de sal Para que se vea algo amargo Tigre Leche de tigre va a ser muy interesante Vamos a utilizar Una de estas Una enterita Una pistilla Piego un filete entero Listo Un poco de culantro Se puede poner Se puede poner Diferente tipo de Ají En esta ocasión Voy a poner Un jalapeño Lo removeré Lo removeré Lo del medio Las pepas Para que no pique Para que no pique mucho Como digo Llevaré Donde mis papás Y quizás no les guste tan picante A mi si me gusta picante A mi si me gusta picante Una parte lo guardaré Para después La otra lo que queremos Lo pondremos En la licuadora Una parte del Si es posible O un caldito de pescado A base de las De los huesos O de la cabeza Sería lindo poner En este batido Y el resto Necesito para La Y es tiempo Para una Cerveza también. En el batido pondremos dos apios. Pueden poner solo uno. Me gusta sabor. Dos apios. Pondré un poquito de agua. Un poco, un poco. Esto está listo. Sal y pimienta. Y le echo un poco de comino. Un poquitín de comino. Mi secreto. Esto lo licuamos. Solo queremos el huevito. Nos salió un poco verde. Tiene que ser blanco. Por eso es muy importante. La sopita de pescado. Solo lo hace un poco más claro. Y por eso le llaman leche de tibia. Y esta música parece como un funeral. Pero me gusta algo tranquilo. ... ... ... ... ... ... ... esto es todo el lado ¿qué es un citoconlimón? 3 limones sería suficiente por ahora no tengo ni papas ni maíz ni choco pero creo que mis papas si tienen entonces les haré probar por ahora y esto es solamente una prueba una prueba a ver si les gusta o no a mí me encanta el ceviche peruano creo que dos fue suficiente lo guardamos la otra para después vamos a hacer el picado por ahora y 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 la otra porción del jalapeño y y y y un poco picante, pero con el limón y la sal se va a poner el limón y la sal se va a poner en el limón y la sal se va a poner en el limón No, no, no. Bueno, rico. No dejamos ni un rato. Pequeño. Quedamos un poco de curracho también. Listo. Lo ponemos en la cebolla. En la cebolla, digamos. El pescado. Lo ponemos viceversa. Más espacio. Lo ponemos. Ponemos el resto. Ponemos el beche de tigre. Pero puede verlo. No me importa. No me importa. Me importa. Me importa. Lebo. Tengo yo. Me falta un poco de jengibre Pero ya, miren como quedo, lindo, listo para preparar con unas papitas Unas papitas, maizito, un tostado Suficiente, creo que a mis papás les gusta Pues eso ha sido todo, simple, rápido Nada más, ha sido un gusto, hasta la próxima Cheers